Tus secretos Al saberte solo mía A ver mi tanta alegría Que al verte entre mis brazos Te diré Te quiero Tus caricias, tus caricias Solo para mí Mi ternura, mi ternura Te ha de hacer feliz Al saberme solo tuyo A ver mi tanta alegría Que al verme entre tus brazos Me dirás Te quiero Te quiero Dime, 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 dime Que más quiero Si a cada momento en tu vida Vivo amor en nuevos Al fin comprenderás Nuestra única verdad Que es haber nacido A la mar Mis caricias, mis caricias Solo para ti Solo para ti Y mis besos y mis besos Te han de hacer feliz Al saberme solo tuyo Al saberme solo tuyo A ver mi tanta alegría Que es haber nacido Para amar Para amar Para amar Que es haber nacido Para amar A la mar Al saberme solo tuyo A la mar Al saberme solo tuyo Al saberme solo tuyo